¿Cómo, cuándo y por qué te enamoraste del tenis? ¿Te acordás? ¿Cuándo fue el arranque de la historia? Sí, empecé cuando tenía entre 4 y 5 años en un quillo, en la cancha de cemento donde todavía sigo jugando a veces. Y bueno, creo que porque mi familia y un grupo de familias amigas construyeron un miniclub con dos canchas de tenis y bueno, así empezó todo. Pero el que te enamoraste fue fuerte, fuiste vos de la familia, fue el número uno. No, fueron todos, todos, pero bueno, mis hermanos ya eran más grandes y yo era el más chiquito y el que más pudo aprender de chico todo lo que es el tenis. ¿Fundamental la familia apoyándolos? Sí, fundamental, totalmente. Y en el momento en que uno iba a disparar quizá para lo profesional, porque vos arrancaste de muy joven con mucha fuerza, ¿estaba la disyuntiva o se creó la disyuntiva del estudio, el tenis? ¿Cómo se dio eso en tu casa? Porque ahí empieza... No, siempre. Bueno, creo que es muy difícil, ¿no? Porque llega un momento donde prácticamente ya no vas al colegio, vivís de torneo en torneo, de entrenamiento en entrenamiento y cada vez hace más costoso, pero creo que mi familia lo entendió. Yo hice, terminé el ciclo básico unificado, hice muchos años, pero bueno, me faltaron hacer dos años más, que bueno, ya prácticamente imposible porque el último año lo hice libre y realmente es muy difícil, muy difícil, pero bueno, creo que se entendió bien. ¿Recordás el primer partido como profesional? Cuando arrancó, empiezo a jugar como profesional. A veces fue una Copa Ericsson, acá en Buenos Aires, que perdí contra Chela, me parece. 98, creo. ¿Te quedó la sangre en el ojo? 98 o 99, no me acuerdo. ¿Y el primer campeonato que ganaste? Toril 2002. ¿Algún párrafo para Vilas y otro para Gabriela Sabatini? ¿Cómo lo tenés? ¿Desde tu recuerdo a través de imágenes, de lo que te llegó de la leyenda, de lo que viste? Bueno, yo a Guillermo prácticamente no lo pude ver, salvo algún video, algunas imágenes más sueltas. Por supuesto que fue un grande por todo lo que hizo, todos los torneos que ganó, los récords que tiene. Creo que hoy en día nadie los puede igualar, pero el tenis está muy competitivo, mucho más que me parece que en esa época. No sé si al nivel más alto, pero un jugador que está a 100 hoy del mundo, me parece que era mucho mejor que el que estaba a 100 del mundo antes. Entonces creo que eso hace mucho más difícil igualar todo lo que hizo Guillermo. Pero bueno, creo que también él es el que hizo el puntapié inicial en el tenis en Argentina. Y bueno, creo que todos nosotros un poco le debemos a él todo lo que hizo y lo que empezó a hacer por el tenis. ¿Y Gabriela? Bueno, a Gabi la vi un poco más. A Gabi me acuerdo de algunos partidos haberla visto. Bueno, me acuerdo cuando se retiró en el máster el partido con Abratilova. Me gustaba mucho verla jugar, me encantaba como era como persona y bueno, me sigue pareciendo una mujer realmente increíble y muy abierta a todo. Y como jugadora es espectacular. Finalmente, David, la experiencia de Wimbledon en aquel campeonato, en el que llegaste a la final, fue decisivo. Debería haber sido particularmente emocionante en tu vida. Dame un panorama de aquello. ¿Vos tenías ciertas expectativas? No, seguro. Bueno, a medida que fueron pasando los partidos se fue abriendo el cuadro. Yo estaba jugando muy bien, fui aprovechando todas las oportunidades que se me daban y bueno, que pasa muy rápido. Y de un día para otro ya estaba en cuartos. Te familiarizaste muy rápido con el set. Muy rápido, muy rápido. Entrené una semana antes y bueno, creo que el primer partido me vino muy bien para agarrar mucho ritmo. Y después se fueron dando todas las circunstancias. Aproveché todos los momentos que se me dieron y de repente ya estaba en la final y ya había pasado todo. ¿Una condición que destaque de tus compañeros? Una, de cada uno. Goria, Gauno, Caleri, Cañas. No, creo que cada uno tiene características diferentes. Son todos unos excelentes jugadores y lo que más rescato de todos, como argentinos que somos, creo que es con la garra con la que entramos siempre a la cancha. La energía. Exactamente. Bueno, ¿te recordarás alguna anécdota que quieras contar del mundo del técnico que tengas en la cabeza? Ah, me agarrás en medio. No, no, no. La final de Junior contra Guillermo, que dormíamos juntos toda la semana y dormimos juntos la noche anterior, entramos en calor el día del partido, hicimos todo exactamente igual como lo veníamos haciendo toda la semana. Ero, Eric. Muy bien.